Como consecuencia de la intervención quirúrgica a la que fue sometida la presidenta Cristina Fernández, la intervención concluyó hace un poquito más de una hora en el Hospital Austral, en Pilar. Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Emilio Ruchaski, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, va a tener 20 días que se pensaban iban a ser tranquilos, la verdad es que no lo van a hacer tanto. Este último decreto que firmó Cristina Fernández Kirchner, antes de la operación de revisión de todos los adicionales que tienen los salarios de los empleados estatales, ya está generando una polémica, la CGT obviamente está en contra, digo obviamente porque además ya había una tensión, una relación suspendida y esto hizo aflorar más todavía los malos ánimos que hay entre la Central Obrera, pero también la CTA, que parte de la CTA que responde a Pablo Miquel, está pensando, está analizando, llamaron una huelga nacional. Eso sería ATE. Eso sería ATE, exactamente. En estos 20 días va a pasar eso, no se sabe si va a haber una huelga o no, pero este tema va a ser muy discutido. También hay algunos problemas en algunas provincias puntuales, como Santa Cruz, donde todavía no tenemos la conformación del gabinete del gobernador Peralta, donde realmente va a haber también problemas. Río Negro también, porque hay despidos. Recordemos que Soria firmó, perdón, no firmó, mandó un proyecto a la legislatura provincial, donde aprobó el despido de muchísimos empleados públicos. Digamos, hay todo un panorama que se va a mostrar complicado, además de que hay que ir controlando todo este recorte, esta quita de subsidios que hubo, etcétera. Sabemos que la presidenta en estos 20 días de descanso lo va a llamar a UDU, es inevitable que lo haga, no es lo recomendable, lo recomendable es que realmente descanse, etcétera. Deseamos que realmente descanse, pero bueno, si llamó 10 veces al nuevo gobernador de Río Negro en un día, ni nos imaginamos lo que puede llegar. La intervención quirúrgica. Exacto, no sabemos qué puede llegar a pasar con UDU. Lo cierto es que se esperaba que sean 20 días de verano, tranquilos, bueno, hay algunas cosas pendientes, hay algunos problemas, también hay una sequía que está asolando a Córdoba, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, así que, bueno, no van a ser unos días tan fáciles. Gracias, Emilio. A ustedes. Gracias.